La era del principio de todas las cosas, de la oscuridad, de la luz, del sol, de la tierra, del mar, del hombre, los comienzos del hombre conviviendo con el hombre, junto al mar, en las montañas, los comienzos del amor, del odio, del miedo, del miedo del hombre a lo desconocido, del miedo del hombre a que el sol le abandonase, que le dejase solo en una infinita oscuridad, una era en que el color del pelo de una mujer la condenaba sacrificada al sol. Una era en la que aún no había luna. ¡Gracias! 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 ¡Acoban, hoy! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.